Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta instancia de presentación de la convocatoria FRIDA 2022, oportunidades de financiamiento a proyectos técnicos. Bueno, en primer lugar me gustaría comenzar comentando brevemente qué es FRIDA. FRIDA es un programa del ACNIC de apoyo a proyectos, iniciativas y soluciones en América Latina y el Caribe que apuntan al fortalecimiento de Internet a nivel regional, así como también a la consolidación de una Internet global, estable, abierta y segura. Desde su creación en el año 2004, el programa ha financiado 114 proyectos de investigación, 7 escalamientos de proyectos bajo la modalidad de subvenciones y por otro lado también ha otorgado 47 premios. En su historia ha contado con distintos partners, pero actualmente es financiado exclusivamente por el ACNIC y coordinado solamente por el ACNIC. La convocatoria anualmente se genera a través de un llamado anual abierto, una convocatoria pública coordinada por el ACNIC, pero bajo la guía de un jurado compuesto por externos, expertos en las distintas categorías temáticas y en los ejes que son definidos cada año para la convocatoria. FRIDA posee dos modalidades específicas con distintos tipos de apoyo. Por un lado las subvenciones que están orientadas a proyectos, a financiar proyectos, soluciones o iniciativas, brindan financiamiento entre 10.000 y 40.000 dólares, así como también apoyo técnico y seguimiento durante toda la ejecución del proyecto. Y por otro lado están los premios. Los premios buscan distinguir proyectos que ya se encuentran en curso o concluidos, brindando un reconocimiento de un premio de 10.000 dólares. FRIDA está orientada a distintas categorías de beneficiarios. Por un lado pueden postular múltiples organizaciones desde la comunidad técnica como operadores, IXPs u otros actores, también universidades, centros de investigación, grupos de trabajo y expertos, asociaciones y entidades de la sociedad civil, así como también entidades gubernamentales o públicas, y finalmente entidades privadas o empresas. Una consideración importante a hacer es que no es necesario contar con personería jurídica para postular, sino que inicialmente también grupos de trabajo, como mencionaba, podrían postular a FRIDA. Eventualmente si el proyecto es seleccionado, en ese caso sí se requerirá asociarse a una organización que cuente con personería jurídica para desarrollar el proyecto y efectivamente gestionar los fondos. En lo que respecta a uno de los temas principales de la convocatoria, es necesario abordar las categorías temáticas y los ejes temáticos definidos para el año 2022. Puntualmente este año hay tres categorías, estabilidad y seguridad de Internet, conectividad y acceso a Internet, e Internet abierta y libre. Cada una de estas categorías posee objetivos diferentes. En el caso de la primera, se apunta a promover la estabilidad y seguridad a través de cuatro ejes fundamentales relacionados a ciberseguridad, seguridad, resiliencia a Internet, interconexión y operación de redes, así como también una subcategoría, que luego mencionaré en más detalle. En segundo lugar, conectividad y acceso a Internet, que busca favorecer la conectividad, la calidad del acceso y también potenciar a través de estrategias a los proveedores de servicios de Internet a nivel regional. En el caso de Internet abierta y libre, se busca apoyar a proyectos que aborden desafíos actuales en América Latina y el Caribe relacionados a Internet y derechos humanos, así como también inclusión digital tomado desde una perspectiva multidimensional. Como mencionaba anteriormente, cada categoría posee distintos ejes. En el caso de estabilidad y seguridad son cuatro. Y en este caso se une una subcategoría específica, integrada este año, relacionada al uso y la aplicación de blockchain para la estabilidad y seguridad de Internet. Esta subcategoría, dado que aborda una temática que es reciente, tanto a nivel de investigación, a nivel académico como práctico, se orienta a proyectos de investigación, podrían presentarse también estudios de casos o desarrollo de prototipos o pruebas de concepto. Lo fundamental en el caso de la categoría del uso y aplicación de blockchain es que los resultados deben contribuir a una solución práctica y concreta o también podrían generar conocimiento que pueda ser de utilidad e impulsar el desarrollo de la temática en la región. En el caso de conectividad y acceso a Internet, puntualmente hay tres ejes. Conectividad a Internet, acceso para un servicio de calidad y estrategias para potenciar a los ISPs. Cada uno se enfoca, tiene un énfasis diferente. En el caso de conectividad a Internet, se busca financiar proyectos que brinden conectividad a poblaciones en América Latina y el Caribe que actualmente no cuentan con ella, ya sea en zonas rurales o zonas urbanas con cobertura deficitaria. El énfasis en este caso está en proyectos que propongan, por ejemplo, modelos alternativos de acceso, desarrollo de tecnologías asequibles y también la disminución de las brechas de conectividad en general. En lo relacionado a acceso a Internet para un servicio de calidad, se apunta no a la conectividad en sí mismo de zonas que carecen de ella, sino a potenciar, a una mejora y un potenciamiento en el servicio. Por lo cual, en este caso, se podrían presentar proyectos que apunten al incremento de la calidad de conectividad ya existente, ya sea en términos de velocidad de conexión, de alcance de la cobertura o de capacidad de la red. También la medición y evaluación de las necesidades de acceso de distintas comunidades, de forma tal de realizar un relevamiento inicial, un estudio inicial que luego permita proponer una solución específica, concreta, y también podrían presentarse otras soluciones relacionadas a estos ejes. En lo que respecta a las estrategias para potenciar a los ISPs, este eje puntual se enfoca en los desafíos de los proveedores de servicios de Internet a nivel regional, y podrían presentarse proyectos, propuestas, enfocadas en las necesidades, ya sea desde la compra de infraestructura o equipos, o también la generación de estrategias de negocios, instancias de capacitación a nivel interno, entre otras posibles necesidades que puedan haber. Finalmente, en lo que respecta a Internet abierta y libre, hay dos ejes puntuales, Internet y derechos humanos, e inclusión digital. En el primer caso, se enfoca en los desafíos o necesidades relacionados a los derechos humanos en ámbitos como la libertad de expresión, la protección de datos y la privacidad, el rol también de las tecnologías digitales y de las tecnologías emergentes en general, y su impacto en los derechos humanos. Por otro lado, en el caso de inclusión digital, se apunta a proyectos que aborden desafíos o necesidades relacionados a la brecha digital de forma multidimensional, desde competencias y habilidades digitales para la educación y el futuro del trabajo, así como el mercado laboral, las barreras que impiden el acceso a Internet y las brechas de asequibilidad, por ejemplo, los costos de acceso tanto a conexión como a dispositivos. La postulación AFRIDA es una postulación que consta de dos etapas, que luego vamos a ver. En la etapa inicial, las cuestiones importantes consisten, en primer lugar, en seleccionar la categoría temática asociada al proyecto o la subcategoría también, en el caso que aplicara, la de uso y aplicación de blockchain para la estabilidad y seguridad de Internet, seleccionar el eje temático de la propuesta, que en algunos casos, en algunos tipos de propuestas, podría darse que estuvieran asociados a más de un eje temático, en este caso dependerá de cómo se ha formulado el proyecto, identificar asimismo el tipo de apoyo al que se quiere postular, podría ser la subvención en el caso de un proyecto a desarrollar, con una duración máxima de 12 meses, un monto máximo de financiamiento de 40.000 dólares, o un premio en el caso de una iniciativa ya concluida, un proyecto ya concluido, con evidencias claras y resultados claros de impacto, o en curso en este momento. La plataforma de postulaciones se puede acceder a la misma a través de programafrieda.net, ahí dentro de cada categoría se realiza el registro, así como también la postulación en general. La etapa 1, que es la actual, dado que la convocatoria abrió el pasado 27 de abril, implica una postulación inicial muy simplificada, donde se solicitan datos generales de la propuesta de las organizaciones participantes, tanto la organización proponente principal, así como las socias, el líder del proyecto, entre otras cuestiones, un breve resumen de 500 palabras como máximo acerca del proyecto, y luego campos específicos relacionados a los criterios de evaluación. En la siguiente etapa, aquellos proyectos que resulten preseleccionados, tendrán la oportunidad de presentar la propuesta completa, también a través de la misma plataforma. Los criterios bajo los cuales se evalúan las postulaciones, consisten por un lado en los requisitos generales de postulación, y por otro lado en los criterios de evaluación. Los requisitos generales son en particular la relación con el objetivo del programa FRIDA, que es el de contribuir a una Internet global, abierta, estable y segura, y apoyar proyectos que efectivamente contribuyan al fortalecimiento de Internet en la región, la pertenencia a una de las categorías de beneficiarios, la erradicación y el desarrollo de las actividades en América Latina y el Caribe, y puntualmente en territorios que integran el área de cobertura del ACNIC, alguno de los 33 territorios, y también en este caso la propuesta debería enfocarse en uno de esos territorios. En cuarto lugar, la postulación a una de las categorías temáticas y la relación con el objetivo de esa categoría, así como también con el eje temático seleccionado, y finalmente la relación con requisitos específicos, por ejemplo, en el caso de la subcategoría para el uso de aplicación de blockchain, donde podrían presentarse estudios de caso, pruebas de concepto, prototipos, entre otros. También la relación con si se postula una subvención con la duración del proyecto, con el monto solicitado, entre otras cuestiones. En lo que respecta a los criterios de evaluación, se subdividen en criterios de primer orden, que son criterios que efectivamente son ponderados y evaluados, se evalúa en base a los mismos, y los criterios de segundo orden que son valorados positivamente, lo cual implica que son considerados en términos cualitativos. En el primer caso, los tres macro criterios son el de relevancia y aplicabilidad, impacto y resultados esperados u obtenidos, obtenidos para el caso de los premios, y continuidad, sustentabilidad y replicabilidad de los proyectos. En el caso de cada uno de estos, no se espera que las propuestas presentadas cumplan con todos los ítems o criterios específicos que se incluyen cada uno. Pero sí que, sí con algunos de ellos, y que esto también resulte en términos de una guía para los postulantes. Entonces, en el caso de relevancia y aplicabilidad, se evalúa si la propuesta está relacionada a desafíos o necesidades de la región, si supone el desarrollo del estado de conocimiento en la categoría temática y en el eje temático seleccionado. Por otro lado, si hay una consistencia efectiva entre objetivos, metodología, actividades propuestas y el presupuesto solicitado para el caso de las subvenciones, y la capacidad del equipo técnico proponente, así como de la institución. En el caso del impacto y los resultados esperados u obtenidos, se valoran distintos aspectos, por ejemplo, el área de cobertura, la población objetivo que se pretende alcanzar. También si la propuesta y el proyecto suponen desarrollos técnicos o resultados materiales a nivel tecnológico, por ejemplo, el desarrollo de prototipos, el desarrollo de hardware, software, entre otros. Si supone o menos el desarrollo de conocimiento, ya sea a nivel práctico o a nivel académico, por ejemplo, a nivel práctico en lo que respecta a guías, metodologías, informes, entre otros, o a nivel académico. Y en el caso de continuidad, sustentabilidad y replicabilidad, bueno, si el proyecto efectivamente posee el potencial de continuar una vez que haya concluido el financiamiento de Frida o no, si existen alianzas ya generadas o desarrolladas o también podría ser planificadas. Y, bueno, si tiene el potencial también de ser replicado en otros contextos distintos. Y, finalmente, los criterios de segundo orden que están relacionados al carácter innovador de la propuesta, ya sea en términos del enfoque metodológico, la solución o los resultados esperados, la inclusión de la perspectiva de género, si la propuesta o el proyecto atienden a cuestiones relacionadas a la perspectiva de género en el ecosistema de Internet, y, finalmente, la asociación a los objetivos, algún objetivo de desarrollo sostenible. Como comentaba inicialmente, actualmente la convocatoria se encuentra abierta para la recepción de postulaciones desde el 27 de abril. La fecha límite para la presentación es el 31 de mayo. El 30 de junio se anunciarán los proyectos preseleccionados, que serán invitados a postular la propuesta completa. Y tendrán tiempo para eso entre el 1 al 15 de julio de 2022. Y, finalmente, el 15 de agosto se anunciarán los proyectos efectivamente ganadores y seleccionados, tanto bajo la categoría de subvenciones como de premios. En el caso de preguntas o consultas respecto a la convocatoria, es posible dirigirse a frida.lacnic.net, o también ingresando al sitio programafrida.net, donde se pueden encontrar las bases de la convocatoria completas, con los criterios de evaluación, de postulación, los requisitos generales y otros detalles de los que comenté aquí. Y en el caso de Más Allá de Frida, LACNIC también cuenta con otras oportunidades de apoyo y, en este caso, los invito a acceder al sitio bajo la pestaña de oportunidades de apoyo. Puntualmente, ahí se encuentran desplegados distintos programas. En el calendario de iniciativas también pueden ver el momento puntual en el que abre cada uno de estos programas o iniciativas. Muchas gracias y quedo disponible para consultas o preguntas. Muchas gracias, Alesia. Un aplauso para ella. Ahora vamos a tener un espacio para preguntas. Si tienen alguna consulta sobre el programa Frida y hacerlas a Alesia, pueden acercarse al micrófono. De la parte remota, nos va a apoyar parte del staff de LACNIC. Se encuentra Clara Cremona, quien va a trasladar las preguntas para Alesia. Bueno, empezamos con la pregunta en sala. Adelante, por favor. Hola. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Represento a la empresa DobleClick Software Ingeniería. Y más que una consulta, quisiera que de pronto nos compartieras algún caso, algún proyecto que se haya desarrollado en Colombia o en alguna región cercana que nos comparta de pronto la experiencia del proyecto. Bien. Bueno, en realidad, Frida, como te comentaba inicialmente, ha financiado múltiples proyectos. Sí han habido algunos en Colombia. No podría darte ahora los datos, pero te los podemos hacer llegar sin ningún inconveniente. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con Clara. Clara, cuéntanos, por favor, si tenemos alguna pregunta por el Q&A. ¿Qué? ¿Qué? No te escuchamos, Clara. Perdón, ahora sí. Sandra, ¿qué tal? No, al momento no tenemos preguntas. Bien. No sé si acá en sala se animan a hacer de repente alguna pregunta, tengan alguna duda para Alesia. Si no, agradezco entonces, Alesia, por esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.